amigos amigas amigues como se encuentran el día de hoy espero que muy bien en esta ocasión les traigo un pastelito que vamos a cocinar en la estufa y en cacerola no vamos a necesitar horno así que le dedico este videito a viole espero les guste comenzamos ya bajaron la aplicación de wellness y radio hágalo no se van a arrepentir ahí me pueden escuchar los domingos a la una y una gran variedad de música los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes una manzana un cuarto de taza de pasitas lo pueden sustituir por nueces dos tercios de taza de azúcar granulada dos huevos un cuarto de taza de azúcar granulada aparte un tercio de taza de mantequilla derretida vainilla una cucharadita o a su gusto canela a su gusto una cucharada de brandy dos tercios de taza de harina para pastel si esa harina que viene en cajita la receta me pide un quinto de taza de harina de almendras se me hace muy cara esa harina así que decidí usar un quinto de taza adicional de la harina de pastel media cucharadita de polvos para hornear helado para acompañar crema o yogurt lo que ustedes deseen el primer paso es picar la manzana en trozos medianos y los mantenemos ahí listos para agregarlos a la receta ahora vamos a batir en un recipiente los dos huevos integramos el azúcar y continuamos batiendo vamos a agregar ahora la vainilla la canela y el brandy y seguimos batiendo para integrar todos los ingredientes después vamos a colar la harina junto con los polvos de hornear en la mezcla y esta vez ya no lo batimos con la batidora ahora lo mezclamos con un globo o una cuchara lo que ustedes prefieran y al final agregamos la mantequilla derretida seguimos integrando todos los ingredientes en una cacerola antiadherente van a colocar un poco de mantequilla si es derretida mejor y agreguen el cuarto de taza de azúcar dejen caramelizar una vez caramelizada van a colocar la manzana y después las pasitas una vez hecho esto van a agregar un poco de agua y después la mezcla del pastel tienen que usar una cacerola con tapa no se les olvide después de agregar la mezcla del pastel cubran bajen la temperatura mínima para cocinarlo se llevará de 15 a 20 minutos depende de su estufa para coserse chequen con un cubierto un tenedor o un palillo para asegurarse si está cocido o no dejen de enfriar y volteen en un plato ok bueno pues ya tenemos aquí el pastelito cuando lo estaba horneando subió subió bastante casi a la mitad de la olla pero ya cuando se enfrió pues se redujo a esto está bajito ajá esta parte que ven así como camadita fue el azúcar esta parte quedó muy bien pero déjenme decirles que las pasas provocaron que se quemara un poco y se me pegó así que tips cuando ustedes notan que el azúcar ya está caramelizada colocan la manzana bajan la temperatura a la mínima posible si quieren omitan las pasas si no pueden colocarlas pero trabajen siempre con la temperatura muy bajita e inmediatamente coloquen la mezcla del pastel porque esta es la segunda vez que lo hago la primera vez la hice con masa de chocolate o con pastel de chocolate quedó muy sabroso pero el azúcar se me quemó porque usted temperatura media esta vez reduje la temperatura no a la mínima menos de la media y aún así hubo parte citas que se pegaron entonces recapitulando deben trabajar con temperatura muy 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 baja pueden cambiar las pasas por nueces sería mejor o si quieren las pasas pueden hacerlo pero yo considero que corran el riesgo que se queme o que no se queme sino que se caramelice más de lo debido vamos a probar que dulce abruso en esta ocasión utilice pastel de vainilla o pastel blanco no recuerdo que dice la caja pero la mezcla de vainilla canela y el brandy wow le da un sabor delicioso que más que más les puedo sugerir no lo hagan en sartén háganlo en cacerola porque sube usamos polvos de hornear y eso provoca que suba un poquito para que quede más esponjocito como lo estamos haciendo en con tapa no en horno pues obviamente al abrirlo pues se baja qué más les puedo decir quedó muy sabroso la verdad es que sí quedó sabroso ahorita está haciendo frío y con un cafecito caliente ay qué delicia está muy simple muy sencillo no utilizan muchos ingredientes de hecho de la caja de de harina para pastel usan menos de un cuarto yo creo de la bolsa nada más son dos tercios de taza la receta pide harina de almendras está carísima la verdad es que yo decidí omitirla y en lugar de eso voy a colocar 200 gramos más de de harina para pastel y no me arrepiento porque si quedó muy sabroso posiblemente la harina de almendras le dé un sabor mejor o lo haga más esponjocito no lo sé nunca he trabajado con la harina de almendras pero el resultado la verdad es que sí sí está muy bueno son pocos ingredientes no es muy caro si no quieren usar harina para pastel usen harina común solo mezclen la no pues es que pueden usar lo mismo si pueden utilizar harina común nunca lo he hecho pero como les digo esta es la segunda vez la primera vez la hice de chocolate y salió súper sabroso lo que sí no pude controlar es la caramelización pero ustedes sí pueden así que ánimo porque no necesitan horno ya en una cacerola sobre todo si tiene teflón o es antiadherente será excelente inclusive cuando yo puse a a caramelizar el azúcar utilice mantequilla utilice una cucharada de mantequilla la primera vez no usé nada entonces se me como mi esposo me recomendó usar una cucharada de mantequilla primero derretida bueno yo la se derretí en la olla y después colocar el azúcar vi que se controla un poco más la caramelización pero aún así al cocinar el pastel como tal se me pegó un poquito y se me quemaron unas partes pero no es un quemado muy marcado es decir la parte en donde más se veía más oscurito es justamente donde están las pasas entonces creo que es demasiada temperatura para las pasas no lo sé pero voy a volverlo a intentar voy a volver a hacerlo quizás la siguiente semana y voy a omitir las pasas en lugar de eso voy a utilizar nueces o almendras alguna semilla pero por el momento mire ahí está una pasa quedó sabroso me costó trabajo despegarlo por lo mismo de las pasitas justamente la parte donde están las pasitas pero quedó sabroso la mezcla de esos varios sabores canela brandy vainilla el sabor de pastel todo mezcló muy bien con la manzana y quedó delicioso mmm 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 inclusive ese saborcito quemadito del azúcar le da un sabor bien sabroso con café ay Ay, delicioso Violetita Te dedico esta receta Ya tienes algo que hacer en tu casa Si no tienes horno Puedes hacer esto La verdad es que sí, queda muy sabroso Si no tienes brandy Puedes utilizar algún otro tipo de licor Roll O qué más, podría ser whisky Lo ideal es brandy Pero si no tienes eso, no hay problema Usa otro tipo de licor Usas muy pocos ingredientes No necesitas más Muchas ganas de hacerlo, eso sí También este video se lo dedico A mi querida Eriquita de Poseco Preciosa, inténtalo Si no te dejan usar el horno Intenta este, pero Con la supervisión de un adulto De todas maneras, porque El azúcar muy caliente es peligrosa Así que Para caramelizar Pide ayuda Y ten mucho cuidado Porque sí es muy peligroso Alcanzan las temperaturas Impresionantes Y pues Este bocado va para ustedes Les quiero mucho Disfruten Lo que horneen Lo que hagan Lo que cocinen Porque vean O sea, algo tan simple Estuvo rapidísimo Casi en 20 minutos La preparación se hace como en unos 20 minutos también O quizás menos El cocimiento es igual Muy rápido Y se acaba rápido Ya estoy con casi un cuarto Del pastel Porque en casa Les gustó Entonces Oh, por cierto Lo pueden acompañar Con una bola de nieve Si colocan Una bola de nieve De vainilla Principalmente Eso es delicioso Y combina muy bien Con el pastel Van a tener un postre Exquisito En las mañanas No creo que se antoque mucho Pero como postre Va a quedar Esa combinación Es muy buena Que delicia No hay por texto Pueden hacer Un delicioso pastelito En olla En la estufa Sin horno Y lo van a disfrutar Mucho Créanme Bueno Pues hasta aquí mi video Espero les haya gustado Disfruten Disfruten lo que hagan Disfruten hacerlo Sean muy felices Y nos vemos En el próximo video Que tengan un excelente Fin de semana Bye bye